Hola, ¿cómo están amigos de Fórmula Latina? Hola Giselle, Diego, Cris, y bueno, los ansiosos, ya está, nuevamente tenemos otro episodio de Fórmula Latina, y vamos a hablar de lo que viene, tal vez un poco también de lo que sucedió allí en Australia, porque tiene relación a lo que viene, pero tenemos la primera carrera sprint de esta temporada con algunos cambios que vamos a ir comentando, se va a hablar quién trae mejoras, quién no, algunos dicen que sí, que no, la diferencia de potencia en los motores, bueno, hay mucho para analizar porque se viene Imola, uno de los circuitos históricos, que muchos están reclamando que no desaparezcan, todos quieren tener todavía esos lugares que son realmente parte de la historia de la Fórmula 1, y muchos tienen miedo que vaya cambiando a la tendencia de Medio Oriente, Estados Unidos, pero no se preocupen porque van a permanecer, de hecho, Checo Pérez demostró un poco esa inquietud, que no desaparezcan estos circuitos, que también le hace la Fórmula 1, pero bueno, estamos en este episodio con muchas ganas, por eso dije, hay ansiosos que te mandan mensajes, cuando vuelve a salir Fórmula Latina, le decimos, hay bonus track, hay el episodio completo, pero que tengan un poco de paciencia, si no tendríamos que estar todos los días haciendo el programa, así que, bueno, arrancamos con lo que viene, ¿qué les parece? o con lo que pasó, eso lo decían ustedes. Con lo que viene, ¿no? ¿Dicel? ¿Diego? Con lo que viene, bueno, vamos con lo que viene, el futuro, no el pasado. No, igualmente, como hubo una gran ausencia por tu viaje, estabas arriba del avión en el último Fórmula Latina, si te quedó algo por decir, lo podés decir ahora. ¿Habla ahora o calla para siempre? No, simplemente hablar de Leclerc, que lo vi presenciando la final de Monte Carlo, ahí con su novia, muy entretenida, viendo el partido de tenis, y con una tranquilidad que tiene nombre, ¿no? Liderar el campeonato por esa diferencia enorme, porque su segundo, por lo menos contrincante en puntos, es Joe Russell, que sabe que no es casualmente que va a estar peleando, tal vez sí, tal vez no, pero no en estas instancias el campeonato. Así que, la confiabilidad de Red Bull, ¿no? Creo que quedó un poquito ahí en el ojo de la tormenta, vamos a ver cómo se resuelve. Pero sí, yo creo que lo importante es lo que viene, porque la cosecha de puntos es mucho más grande, ¿no? Con respecto a lo que era antes la carrera de sprint. Sí, bueno, me da gusto verlos de nuevo, Juan, qué bueno que ya estás con nosotros, ya no viajes más. Ah, verdad. Con un ojo medio maltrecho, pero estoy bien. No, todo bien. Muy guapo, como siempre. Oye, sí, bueno, de lo que mencionaste, Pierre Galli también lo decía, ¿no? Que, por ejemplo, tenía miedo de que en Mónaco se pudiera perder de esas carreras icónicas o Spa por la llegada de nuevos trazados, de que ya, bueno, ahorita el calendario va para 23, en teoría 24 el próximo año. Entonces, se prenden un poco esas alertas, pero bueno, yo creo que la Fórmula 1 debe ser bastante inteligente como para no dejar ir, obviamente, esas carreras icónicas y que no solamente a los pilotos, sino a los aficionados, una afición de hace muchos años que obviamente sigue y que no se debería dejar pasar por alto, porque además la historia y lo que nos siguen dando carrera a carrera, porque siguen dando, obviamente, ese espectáculo. Así que, bueno, pues, que entre nuevas y bienvenidas, por supuesto. Siempre es bueno explorar nuevas carreras, pero que se mantengan esas icónicas mejor. Lo que hemos comentado alguna vez, a mí me encantaría que a lo mejor pudiéramos alternar carreras, ¿no? O sea, que, por ejemplo, un año se corra en Qatar y al otro lado, el otro año se corre en Jeddah. Entonces, pues, tienes dos en Medio Oriente, pero un año y un año y así no afectas las que, pues, son como que el hardcore, ¿no? De la Fórmula 1, como está Mónaco, Monza, ¿no? Entonces, esa es una. Pero bueno, ya entrando, porque dijimos que íbamos a lo que viene, eh, sí, decías del, ya vuelven también las Spring Races, aunque no sé si deberíamos de saludar primero a Cris y a Diego antes de entrarnos ya en todo el tema. Sí, no, bueno, yo lo saludé a todos, pero bueno, saludándolo a Diego, que Imo la regrese, bueno, yo tengo la, por lo menos estoy feliz de volver, porque las últimas dos ediciones no estuve presente, pero sí estuvimos con Diego allí en el 2006, cuando se cortó esa racha de tantos años de albergar el Gran Premio de San Marino. Inclusive, bueno, una vez también fue el Gran Premio de Italia, solamente una vez que no se disputó en Monza fue justamente en este circuito, con tanta historia, y hemos estado allí también en ese lugar tan, este, triste tal vez, ¿no? Que lo hemos recorrido con Diego, ¿no? Del lugar donde Ayrton Senna sufre la acción. ¿Qué ha sido? Imola, San Marino y ahora Emilia Romagna, ¿no? Bueno, Italia. Esos cuatro nombres ha tenido, ¿no? Sí. Exacto, sí, sí. Pero sí, es un circuito obviamente muy histórico, como están chicos, y que sorprendentemente tiene un acuerdo hasta 2025, ¿no? Que habla pues muy bien del peso histórico que tiene, de probablemente lo cerca que está del corazón del presidente de la Fórmula 1, un poco, y claro, ¿no? Queda más cerca de Maranello que Monza, ¿no? Es la carrera Ferrari, diría yo por excelencia, aunque no ha estado tan presente en el calendario como Monza, ¿no? Pero estaba revisando hoy los datos, y me da que cada 20 años hay un doblete de Ferrari en Imola, porque hubo en el 82-1, que fue muy polémico, es la carrera famosa, la última carrera de Gilles Villeneuve en la Fórmula 1, y el primer triunfo de Didier Pironi como piloto de Ferrari, que acabó con esas órdenes de equipo que no obedeció Pironi, y que Villeneuve dijo que le robó la victoria, literalmente, ¿no? Y con esa rabia que tenía por cómo se dio el final de esa carrera, se fue a la tumba 13 días después, en el accidente en Solder. Y 20 años después de eso, o sea, sí, hace 20 años, porque esto fue hace 40, se cumplen el próximo lunes los 40 años del día de ese gran premio de San Marino del 82, en el 2002 estuvimos allí para ver un doblete de Ferrari, pero con una situación completamente diferente, ¿no? La situación de un piloto 1 y un piloto 2, un Michael Schumacher que dominó la carrera a placer, y que pues en ese 2002 lo recuerda seguramente Juan, pues estamos hablando de que fue campeón en julio de ese año, ¿no? El famoso año de las órdenes de equipo muy temprano en la temporada, que obviamente pues con la situación actual de Ferrari tú miras, y es que está todo como muy servido en bandeja de plata para que ellos empiecen desde ya a construir la cosa con Leclerc, ¿no? Pero igual está muy temprano como para desmotivar desde tan temprano a un Carlos Sáenz, que también un poco las circunstancias y cosas que están fuera de su alcance lo dejaron muy maltrecho en ese gran premio de Australia. Hola chicos, ahora sí los saludo oficialmente, y yo me vuelvo a meter en el tema del sprint, que va a ser un poco creo que el tema de charla de este fin de semana, de esta semana, de los próximos días, y también posteriores, ¿no? Porque habrá que analizar no solo el gran premio, sino lo que pasó en la previa, en un fin de semana donde se habla mucho de quién va a llevar actualizaciones y quién no, y yo me quedé pensando que tal vez no sea el mejor panorama, un fin de semana con solo dos entrenamientos, uno el viernes, otro el sábado, con una clasificación, una carrera en el medio, tal vez no es el fin de semana ideal para desarrollar un auto y para trabajar en elementos nuevos, ¿no? Tal vez por eso algunos decidan incorporarlos más adelante, pero bueno, claramente los equipos quieren progresar todo el tiempo y siempre se está trabajando para resolver problemas, sobre todo, me imagino yo, en el caso de Mercedes, que siguen con muchas dudas, que siguen con muchas cuestiones que atender para resolver los problemas de este auto que todavía no está al 100% y que imaginamos que con el pasar del tiempo va a estar ya en buenas condiciones. Leí por allí, no me acuerdo bien en qué sitio, que hoy en Mercedes había más preguntas que respuestas, ¿no? Y por otro lado, un comentario de Enrique Scalabroni que sigue haciendo referencia a que al haber quitado los pontones, el drag, al tener las ruedas traseras descubiertas, también está generando problemas, ¿no? Así que bueno, atendiendo un poco todas estas cuestiones, también lo del combustible, que lo mencionamos ya en más de una ocasión, puede ser uno de los factores que le quiten algo de potencia a los Mercedes, pero bueno, como les decía, creo que el tiempo va a decirnos si consiguen solucionar estos problemas y cuando llegue ese momento, que no sea tarde, ¿no? Sí, pero es cierto, ¿no? Giselle, Diego, Cris, que lo que decías, es una sola prueba en realidad, de una hora, porque después están en Parc Fermé, la clasificación y las modificaciones que se pueden hacer, es muy poco, entonces es arriesgado llevar, vimos que Red Bull también no dio una apuesta a punto ideal para la carrera en Australia, lo pagaron con el desgaste excesivo en algún momento de los neumáticos, Verstappen perdiendo ritmo, y arriesgarse en una carrera sprint, que hay 34 puntos ahora, porque si uno gana, se lleva 8 puntos, si fuera un fin de semana ideal de Leclerc, puede hacer una diferencia aún mayor, entonces más vale ir por lo seguro que arriesgar con algo que tal vez te puede salir mal, y con respecto a Mercedes, no sé qué opinás, Giselle, es cierto que salvó un poco, como decimos nosotros, las papas, ¿cómo dicen ustedes? Porque estar todavía en el campeonato, en esa posición de constructores, con George Russell segundo y un Hamilton quinto, con los problemas que tienen, le da un poco de respiro, si no muchos traen mejoras, porque hay pocas pruebas, tal vez ahí tienen respiro hasta Miami, o Barcelona, que vendría a ser la fecha más importante de las mejoras, por eso creo que hasta ahora vienen zafando, como decimos. No sé si vieron el meme, que sale, o sea un señor siendo Mercedes, tranquilo, viendo el periódico tomados y un café, y al lado así en la pelea, Ferrari, Red Bull, lo aclaren todos peleándose por, por los puntos en el campeonato de constructores y Mercedes así de, nosotros amanecimos segundos hoy en el campeonato, ¿no? Porque claro, parece broma, o sea el peor año, de los últimos años, ¿no? El peor año que ha tenido la escudería Mercedes y estando en una posición que pareciera todo lo contrario, ¿no? Entonces, por ahora le han salido las cosas, por supuesto, como lo hemos dicho aquí en episodios anteriores, se espera que sigan en mejora y que sigan avanzando, y que obviamente, pues todo ese tiempo de estudio y el presupuesto que tienen, también les tiene que ayudar para poder desarrollar un auto que siga siendo competitivo a lo largo del campeonato. Lo que me gustaría, antes de que entráramos en esa polémica ya y en el tema de la carrera del sprint y lo que puede significar eso en puntos, hacer como un recuento de los cambios que vienen justo para este año. Ya mencionabas que ahora, antes eran tres puntos, ¿no? Solamente el primero, segundo y tercero, sumaban tres, dos, uno. Ahora, como lo dice Juan, del uno al ocho, suman puntos, siendo el primer lugar el que se lleva ocho puntos, el segundo siete, el tercero seis, y así hasta el octavo que suma uno, ¿no? Y otra de las más grandes diferencias que era, que mucho fue el tema, el año pasado que se incorporaron en estas sprint races, es que ahora sí, la sesión de clasificación que en este fin de semana va a ser el viernes, por esta, o sea, recordar que es práctica uno el viernes, después la sesión de clasificación, el sábado la práctica dos, y después viene la sprint y el domingo la carrera normal. Pero antes, el año pasado, el que hacía la pole en la qualifying no se contaba como pole para los libros, sino el que ganaba la sprint. A partir de este año, el que haga la pole el viernes es el poleman oficial, o sea, el que se lleva en los libros, en la estadística, la pole para el recuerdo de las cifras, porque pues al final es el que hace la vuelta más rápida, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios también importantes para este nuevo formato de sprint. Y ya, bueno, el sábado se corre la carrera sprint y según el resultado es como partirá la parrilla de salida para el domingo. O sea, eso sigue igual. Entonces, esos son principalmente los dos cambios más grandes, recordando que en la carrera sprint es opcional entrar a pits, no tienen que hacerlo, y que son 100 kilómetros, 25, 30 minutos aproximadamente, y que pues ya depende de cada equipo la estrategia y cómo lo quiera manejar, ¿no? Lo que hemos visto y que vimos mucho el año pasado y quiero suponer que seguirán mucho sobre la misma, sobre la misma línea, es que tampoco es que den mucho espectáculo en el sprint, porque a pesar de que hay más puntos, pues prefieren a lo mejor cuidar esas posiciones para realmente los puntos grandes que son el domingo, ¿no? Ahora, veremos si alguno, por ahí algún ambicioso, si quiere pelear más por esos ocho puntos y al ya no ser tres y entre más en la pelea, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que tampoco va a generar ese cambio de espectáculo, no creo, ¿no? O sea, va a ser muy como de transición de trenecito. Sabes muy bien que no soy muy amigo del sprint yo, ¿no? Desde la primera hora. Y imagino un intento por posicionarse bien en la largada, tal vez arriesgar un poquito ahí, pero después medir un poco las consecuencias de una maniobra arriesgada que te pueden llegar a quitar las chances de largar mejor en el gran premio del domingo, que es el importante. Incluso, pero bueno, a pesar de todo, digo, justamente con esa mirada la Fórmula 1 ha decidido dar más puntos el sábado, a ver si con estos puntos en el sprint consiguen que alguien se anime un poquito más, porque ya el premio es mayor. Entonces, bueno, vamos a ver el resultado en definitiva de qué es lo que se genera en un circuito que tal vez no tanto en el sprint, pero sí a la hora del gran premio vamos a tener que analizar cómo trata el circuito neumático, ¿no? Un asfalto también que ya tiene varios años, que es algo que tienen que prever los equipos, un neumático nuevo que trabaja diferente a los anteriores, bueno, más abrasivo el asfalto, esto va a hacer que también esté más en consideración qué es lo que pasa con las gomas a lo largo de una carrera que va a ser bastante extenuante. Pero bueno, el tema del sprint sigo pensando lo mismo, no voy a cambiar mi punto de vista respecto de esta cuestión, pero bueno, ya veremos qué pasa cuando lleguemos a Brasil en la penúltima del año, a ver si se define el campeonato el sábado y listo, ¿no? Esa es buena diferencia de puntos con el sprint. yo sé que a Diego le gusta, ¿no? Le gusta la carrera sprint, le da un poco también de entusiasmo, pero hay pronóstico de lluvia, y arriesgar un día sábado. ¿Qué pasó el año pasado con Russell y Bottas, ¿no? ¿Destruir el auto allí? Exacto, y es que, a ver, el pronóstico del tiempo que hay hoy cuando estamos grabando Fórmula Latina lunes en la tarde dice que la lluvia sería el viernes, con lo cual la clasificación, la que va a dejar el Polman, que va a quedar para la historia como el de la Pola, si no salga en la Pola el domingo del gran premio de la Emilia de Romaña, pues podríamos tener una sesión de clasificación que mezcle la parrilla y de pronto tendremos algo parecido como a una parrilla invertida para la Spring Race del sábado, ¿no? Entonces, eso ya arrastraría consecuencias para el resto del fin de semana y pienso que sería lo ideal, o sea, que desde el viernes ya tengamos todo mezclado para que la Spring Race sea dinámica y luego se acabe de acomodar todo el domingo en la carrera y ahí en esos intentos de adelantamiento en un circuito que es angosto, que no se presta tanto para los adelantamientos, ojo, esto sería, yo pienso que el condimento ideal, un aguacero el viernes en la tarde sería lo mejor que podría pasar, pienso yo. Lo siento, Juan, si te toca mojarte, pues seguro que vas bien preparado. Ahora, Diego, conocemos ese circuito, como bien decías, un circuito con lluvia, hemos visto incidentes, inclusive, bueno, la gran actuación de Checo casi logrando la pola allí, saliendo segundo detrás de Hamilton en esas condiciones de pista mojada, el trompo de Max, hubo incidentes, por eso digo, el de Hamilton mismo, que según todos pusieron justo para ayudarlo, en ese momento la bandera roja que tuvo que volver en marcha atrás y polémica y demás, pero me refiero que es un circuito complicado que además, como bien decías, para mí puede condicionar lo que puede ser el fin de semana de carrera sprint, por eso me parece que va a ser muy interesante este gran premio, todos dicen, si tiene DNF Leclerc en este fin de semana con muchos puntos, inclusive llegaría a Miami siendo líder del campeonato, pero ahí Ferrari va a tener que estar atentos porque en casa, en el autódromo Enzo y Dino Ferrari tienen que lograr lo que vos dijiste, mínimo un 1-2 para salir victorioso y a veces esa presión, mínimo, mínimo, un mínimo, en las dos, en las sprint, en la sprint y en la carrera principal, pero qué lindo que vuelva la Pol al día viernes, al día rápido, al día de la clasificación, Sí, eso estábamos cuestionando desde la primera carrera. Ahora, ahora viene Austria también, ¿no? Brasil va a ser lo mismo, pero por eso nunca tuvimos una carrera sprint en condiciones, o por lo menos clasificación para sprint en condiciones así, medias mixtas. Sí, y lo otro, o sea, que cambia el puntaje, obviamente, con lo cual podría ser históricamente el fin de semana en el que más puntos marque un equipo, creo que salvo ese gran premio nefasto de la última carrera, sí, con el duble puntaje que se vio para poco, pero bueno, en fin, el gran premio de Italia del año pasado, que tuvo pues el sprint y luego la carrera y en ambas estuvo McLaren ahí brillando, luego hicieron el 1-2 y marcaron pues un puntaje que no había récord en la historia de la Fórmula 1, que ahora se puede superar con eso porque hay más puntos disponibles el sábado y si a eso le sumas, bueno, si no hay lluvia, que es difícil adelantar en esta pista, pues bien podría ir todo muy bien porque Ferrari pues claro, ellos no han introducido grandes mejoras, ¿no? y parece que tampoco las necesitan, aparte creo que en el entrenamiento libre del viernes en Australia, ellos hablaron de que tenían alguna mejora para el difusor y tal, lo probaron, pero no lo usaron luego durante el fin de semana, no sé si esto haya hecho parte de su planning sabiendo que en el sprint qualifying y con esto pues no iban a tener la posibilidad de probar nada y ya probaron cosas para esta carrera, ¿no? lo cual os colocaría incluso con más ventaja de cara a la que será su primera carrera de casa del fin de semana, ¿no? pero yo creo que va a ser va a ser muy interesante ver también cómo se da esa dinámica dentro de Ferrari con un Sainz que pues tiene el auto para perseguir su primera victoria en la Fórmula 1 pero que al mismo tiempo se encuentra en una situación de desventajos en puntos ¿qué haces tú si eres Matías Binotto? le dices bueno Carlos, mira, este año ya no fue pero el próximo o los dejas y no, que ellos se arreglen yo creo que es muy pronto no, pero Matías Binotto aparte de Matías Binotto ven como lo saluda Leclerc es realmente y sin desmerecer obviamente sabemos el cariño que le tenemos todos a Carlos Sainz es el niño mimado apostó todo Binotto a Charles Leclerc y con esta diferencia no digo que ya haya órdenes de equipo pero tiene razón Diego en algún momento teniendo esa capacidad para restarle puntos a Red Bull Carlos Sainz va a tener que hacer ese papel hay una diferencia no tan grande como la que hay con Verstappen y Leclerc pero necesitan trabajar en equipo para mí Leclerc por lo que demostró hasta ahora merece seguir siendo líder del campeonato y eso que se la puso difícil el año pasado a Leclerc la situación en un momento en el que Sainz realmente terminó funcionando mejor pero este año muestra otra realidad vemos a un equipo Ferrari muy fuerte pero aparte un Leclerc que evidentemente está con todas las luces encendidas y logrando todo lo que sale a buscar y ahí está la diferencia con poca suerte para Sainz en algunas situaciones y tal vez con algún error que se le pueda atribuir a lo del otro día pero hoy la tendencia está marcando claramente que Leclerc va a ser el favorecido lleguemos al momento en el que ella que tomó una decisión y después vemos a ver que se resuelve imaginamos que todos sabemos cuál va a ser la respuesta pero en algún momento esto va a pasar van uno o dos van uno o dos en la carrera el domingo y están ahí Sainz persiguiendo la primera victoria acosando a Shark ¿qué le dices? mira tranquilos ya habrá otra ¿qué haces? es que no es una situación fácil todo lo que implica a nivel de la motivación del piloto de lo que podría implicar si no tomaste la orden y luego acabas perdiendo el título más adelante porque no invertiste la posición todo eso no sé yo los dejaba correr en este en este momento en este momento si van Sainz 1 o Charles 2 yo los dejaba que así terminaban porque al final Charles va a seguir cosechando puntos Ferrari también se va a llevar su buena cantidad de puntos y ahorita y ayudas al ambión enímico que por supuesto necesita un Carlos Sainz para no venirse abajo al resto de la temporada que necesitará en algún momento a lo mejor ayudar a Charles y a lo mejor también ayudará la escudería para lograr los dos o alguno de los títulos entonces yo para este fin los dejaba a lo mejor más adelante si Red Bull empieza a acercarse y empieza ese juego y la presión entonces sí ya empiezo a hacer esas órdenes recordemos la filosofía pero yo mexicana no italiana claro le cuestionábamos a John Todd en su momento o a Ferrari que daba órdenes de equipo a comenzar el año en favor de Michael Schumacher teniendo un poco ese antecedente Matías vino a haber estado en esa estructura yo no sé si pensaría de la misma manera como dice Diego ¿no? yo ¿y qué pasa en Red Bull? Checo está delante de Max muchos nos han preguntado de eso quiero plantear el siguiente escenario Imola este fin de semana gana Checo y abandona a Vertapen ¿qué pasa en Red Bull? bueno por ahí muchos hasta nos preguntaban ¿no? porque según en el contrato de Max dice que él firma o sea y que su extensión está siempre y cuando tenga un auto competitivo ¿no? entonces aquí la fiabilidad pues ya empieza a entrar en en disputa ¿no? un aceptable inaceptable dijo Max claro obviamente obviamente es que a ver hablamos del 50% o sea de Red Bull el 50% de las carreras ha abandonado porque lleva de las de los 6 autos que podían haber clasificado solamente 3 en estas 3 carreras entonces es altísimo el porcentaje que ha tenido que no ha podido terminar una carrera entonces por supuesto que es algo que preocupa es algo que deben de estar trabajando a tope y sobre todo si es que piensan en esa clausulita y por lo que significa no es que si abandona Max les va a decir ahí va y me voy y ahí se quedan con su coche obviamente no es así ¿no? pero si es algo que lo que Red Bull debe de estar bastante preocupado y que incluso decía Christian Horner que sí se ha hablado mucho de que van a traer mejoras a Imola pero que ni siquiera son esas grandes mejoras que es más como una evolución de lo que han venido trabajando o sea que no esperen así como el nuevo paquete de Red Bull que no no esperen eso que es como una evolución de lo que han venido trabajando entonces creo que más la atención ahorita en vez de esta máximas mejoras creo que la la atención está enfocada justo en esto ¿no? en la fiabilidad y en que puedan tener un auto que termine las carreras porque mira lo podemos ver Mercedes no tiene el auto más rápido no tiene el auto más competitivo pero ahí está peleando esos puntos en el campeonato y Red Bull ha dejado esos puntos importantes justo por eso por esos tres abandonos que ha tenido en tres carreras que siga así el campeonato ojalá así de abandonado o así de quiero decir algo quiero agregar algo grid rival Diego dio un tip si están pensando no digo porque Diego lo acaba de decir condiciones clima puntos estén atentos al programa porque los que nos siguen y se suman a grid rival mucho de lo que hablamos puede incidir un poco en lo del fin de semana y Diego dijo así que rebobinen un poquito vayan para atrás no siguen por mi equipo de grid rival porque así va a ser bueno acá tenés posibilidad de sumar un montón de puntos Diego hay un montón en el juego así que acá se puede repuntar ojalá pueda repuntar porque voy muy mal menos mal en la temporada más larga en la historia y ahí cada carrera pues me puedo ir colocando donde debería estar porque hasta ahora se ha sido realmente estás como Red Bull estás como Red Bull tenés que mejorar un poco en realidad soy como Aston Martin digamos yo estoy ahí ese sería un tema un tema para hablar también Aston Martin pero vos mencionaste algo puedo antes cerrar para decir mi comentario perdón no 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 de lo de Ferrari de lo de Checo a ver yo veo más probable que en Ferrari quieran manejar la situación a que en Red Bull quieran digámoslo como desde ya decantarse por uno u otro yo creo que está claro está mucho más marcado pienso yo dentro de Red Bull aparte lo lleva el número uno en el coche Max Verstappen y bueno tienen que pasar muchas cosas pienso yo muchas más cosas para que de repente cambie la dinámica que hemos visto entre Checo y Max en estos dos años lo que sí hay que reconocer es que Checo está en un momento de forma increíble lo que está haciendo en clasificación obviamente que puede haber miles de explicaciones y factores que sumen a que sea así pero Checo ha hecho su trabajo y está quedando a Max a una distancia que realmente está mostrando creo que en los promedios comparando a los compañeros de equipo hasta ahora es quien más cerca ha estado de su compañero de equipo en clasificación de todos los equipos ya en carrera influyen diferentes cosas pero en clasificación que ha sido el talón de Aquiles de Checo ha hecho su trabajo y la primera vez que calificó por delante de Max en Red Bull fue justamente el año pasado a ver si logra de nuevo tener esa fuerza que tuvo el año anterior pero sí eso por un lado y bueno por el otro decir que yo creo que Leclerc tan inteligente que estamos viendo este año no me sorprendería si él entiende que para que su temporada también vaya mejor él necesita que Sainz esté a tope y que esté ahí con él como estuvo el año pasado que el año pasado lo batió en puntos pero él empujó para que los dos estuvieran más arriba y subió el nivel de la escudería que pienso que al final es un poco lo que busca un jefe de equipo al tener una pareja de pilotos que son jóvenes ambiciosos muy rápidos que se empujen el uno al otro y yo creo que Leclerc probablemente entenderá que él necesita a Sainz en su mejor punto para él también rendir en su mejor punto y pensar en el dibujo grande y no solamente en que es que yo quiero esta carrera y yo quiero que ya sea todo no yo creo que Leclerc ya después de haber estado todo un año junto a Sainz y viendo lo que aporta al equipo y lo que le aporta a él también tendrá probablemente una visión que pueda hacerlo en este momento parándose en el pedestal del liderato del mundial y viendo el dibujo hacia adelante dirá bueno no pasa nada si Sainz me gana uno me gana dos y gana en España que sea feliz celebrando ganando la carrera de casa pero pues esto todavía está empezando y él y el equipo lo necesitan a Sainz en su 100% quiero agregar algo de lo que dijiste Diego de Checo y a mí me llamó mucho la atención cuando me entrevisté a Max el día sábado que estaba desconcertado y es raro verlo Max desconcertado como diciendo es la primera vez que me pasa en mi carrera que en clasificación no soy tan rápido no tengo confianza en el auto puede ser la apuesta a punto lo que vos quieras en carrera bueno acomodo un poco las cosas hasta que tuvo el incidente pero igual estaba lejísimos de Charles Leclerc a lo que voy que dijo como que él siente que algo perdió y él dice que no sabe si es la característica de este nuevo auto de las nuevas reglas pero no tiene esa confianza en clasificación como las tenía antes que sabíamos que daba una vuelta o lo batía a Hamilton o estaba allí a la par entonces se está viendo como la Paul de Checo como ahora que quedó detrás de Checo en Australia y hay que ver si encuentra solucionar eso rápido porque estaba preocupado realmente él y hay que reconocerlo fue muy sincero como diciendo no sé que me pasó la primera vez en mi carrera que siento eso que en clasificación no estoy seguro no tengo esa confianza que tenía antes y eso puede afectar también no psicológicamente pero empieza a dudar el piloto y allí es donde puede Checo hacer una diferencia y si el sábado Checo empieza a estar más cerca o arriba de Bartappen ¿cómo haces para...? El sábado no podés decirle vaya más despacio en carrera podés manejar los resultados el sábado si empiezas a clasificar Checo no digo que suceda pero puede llegar a pasar perdón que los corto pero hoy estoy estricto con el tiempo muy bien porque tengo que viajar a Italia vaya y este y hace un rato dijo pregunta por lo de Checo vos también dijiste preguntas hay un montón de preguntas muchas vamos a empezar ¿ya? ¿sí? tú dices dale cuando ustedes ustedes mandan hola amigos de Fórmula Latina mi nombre es Hele Rodríguez de la ciudad de Chicago Illinois mi pregunta es la siguiente ¿qué pasa si un piloto choca su auto y la escuridilla está al borde del tope presupuestario? un saludo para Juan para Diego para Gisela Cris y la hermosa Sophie saludos bueno Heller gracias por tu pregunta mira claro al tener el accidente por ejemplo Mick Schumacher en Lleda uno pues se plantea la pregunta y mira un equipo de estos tan pequeño más de un millón de dólares en un accidente ¿cómo afecta esto? y realmente pues si llega a pasar al final del año ¿cómo queda? si ya estás cerca de completar el tope presupuestario pues justamente mencionaba Toto Wolf que después de ese accidente han venido hablando con la Fórmula 1 para que accidentes de esa magnitud no se incluya todo el costo de esto dentro de ese tope presupuestario porque claro puede pasar y la Fórmula 1 yendo cada vez más a circuitos urbanos pues es más probable que tengas un accidente de estos ¿no? vamos a Miami por ejemplo un circuito nuevo y quién sabe si las facturas ahí van a estar también al nivel de lo que vimos en Lleda o en Albert Park que también fue un fin de semana pues para Aston Martin por ejemplo ni les digo cómo se pudo haber afectado su tope presupuestario con todo lo que pasó allí ¿no? pero si es algo que se viene hablando yo creo que estamos en un periodo un poco de ajuste todavía en todo ese tipo de cosas ¿no? porque claro entró el tope presupuestario pero tenemos un cambio reglamentario inmenso el más grande de la historia de la Fórmula 1 casi en 3-4 décadas lo que ustedes quieran y aparte de eso estamos en el calendario más extenso de la historia de la Fórmula 1 entonces son muchas cosas que pienso que requieren por lo menos este año como de ajuste y a ver en qué queda ¿no? porque sin duda para un equipo pequeño un golpe de estos y que te lo saquen todo de lo que tienes como tope de costes pues no haría tanto sentido ¿no? pequeño ¿no? están cuestionando ahora ¿no? están cuestionando ese vínculo con Ferrari equipos que están viendo que Haas se está haciendo más rápido en caso de Alpine en caso de varios equipos ya diciendo Simone Resta va vestido de Has pero debajo lleva los colores de Ferrari ¿no? sí, sí, sí pero bueno quiero mandar un saludo ¿puedo mandar un saludo? sí a Carmen a Carmen la mujer de género y a sus hijas Violeta y Azul a Celeste Celeste bueno me confundí con el con los colores creo que claro entre Celeste Azul y Violeta igual a la próxima le va a poner Azul a la próxima le pone Azul Azul ¿eh? bueno pues ahí está esa respuesta y vamos con otra más hola amigos de Fórmula Latina soy Alejandro he visto varios videos en el que los equipos ponen una cinta transparente en los señores del chasis y me gustaría saber cuál es la función de esta saludos y un abrazo desde Costa Rica ¿cómo estás Alejandro? gracias por tu pregunta esta cinta que se coloca en la unión de las distintas partes de la carrocería ¿no? en definitiva es por cuestiones primero aerodinámicas ¿no? para evitar ese espacio de unión entre dos partes y por otro lado también por seguridad ¿no? porque hemos visto en más de una ocasión en distintas sesiones sobre todo en entrenamientos se ha visto también en carrera que ha pasado que se desprende algún elemento alguna pieza ¿no? de la carrocería sobre la pista justamente porque se mete el viento donde no se tiene que meter y si no está bien sujetado pueden pasar estas cosas entonces prevé que suceda eso y por otro lado también genera menos resistencia por eso se utiliza también para un beneficio aerodinámico ¿no? y reduce la fricción básicamente se llama o la llaman pues heli tape porque la usan para las aspas del helicóptero para protegerlas y hay otra gente que la usa para otras cosas ¿no? por ejemplo yo la uso para proteger mi bicicleta lo usan bastante también para eso y tiene otra cantidad de aplicaciones interesantes pero si la llaman heli tape claro que cuando se desprendió ¿se acuerdan? en la práctica libre la mejora en el auto de Ocon ese cubre ese pontón el pontón cuando vieron que sucedió eso me acuerdo estaba bien los pits y el auto de Alonso lo reforzaron por todos lados creo que le pusieron hasta en el casco al piloto hispanista ¿hay otra Gisela? hay otra que viene para media semana recuerden que tenemos media semana tenemos otro una nueva sección ya no lo queremos llamar bonus track porque preferimos que un bonus track sea ese bonus track tremendo con algún invitado o alguna noticia polémica pero es una nueva sección que tenemos para ustedes donde respondemos respondemos tus preguntas nueva sección respondemos tus preguntas exactamente muy bien entonces ahí nos mandan todas las preguntas y si lo que a mí me gustaría pedirles es que respetemos a la comunidad formulera hay muchos que son expertos de hace muchos años que llevan años viendo Fórmula 1 y hay muchos que apenas están incorporando a esto entonces demos la oportunidad a los nuevos de que también aprendan de que se involucren recuerden los expertos cuando ustedes también empezaban que también tenían dudas entonces respetemos los dos lados ¿no? este podcast es para todos y que se pueda disfrutar y no hay pregunta tonta aquí en Fórmula Latina así que mándenla siempre de expertos a no expertos saquen sus dudas saquen las dudas ¿vale? bueno pero yo puedo agregar puede haber una respuesta tonta yo puedo dar una respuesta tonta todos nos equivocamos todos nos equivocamos exactamente por eso sin miedo cuando manden su mensaje que algunos hacen unas preguntas bárbaras escritas anímense y háganlo en video porque es lindo también ¿no? y son preguntas muy interesantes aparte uno es muy difícil elegir son muchísimas preguntas y son todas interesantes que algunos intentaremos ustedes saben yo no soy muy frecuente de contestar nada ni un whatsapp pero me refiero que es imposible contestar sus preguntas Diego siempre lo hace Cristian también Giselle pero bueno me voy a tratar de incorporar también y gracias también a algunos que en buen tono responden algunas de las preguntas claro claro o sea porque está bien si tú lo sabes y se lo respondes y lo aclaras y alguno incluso he visto que le agradece por la respuesta pero claro lo que no está bien es como como no mames para todos hay espacio aquí en formuleros hacemos esto como se lo hemos dicho desde el episodio 1 con todo el corazón así que para los nuevos los no tanto los expertos los que quieran sumar para todos podemos abrir una nueva sección también que se llama a los que no haters porque quedaría feo pero las críticas que nos manden videos y lo vamos a poner y vamos a también aceptar queremos verles sus caritas aceptar las propuestas porque muchas veces se aprende con uno con el público que eso es lo importante educadamente te voy a decir algo educadamente te voy a decir algo por ejemplo ofensivas mirá como me quedo el ojo por pelearme con un infecto esto de de quitarle el nombre de bonus track y hacerlo una sección nueva fue porque alguien nos lo recomendó en redes lo leímos no sé si fue en redes o fue en youtube que alguien nos los puso y dije señores claro una nueva sección se llama respondemos tus preguntas y que el bonus track sea cuando realmente sea un un boom pero bueno cada jueves está respondemos tus preguntas pero ahora sí para seguir con nuestro programa nuestra este nuestra programación habitual la sección favorita antes que nada recordar a todos de grid rival ya hablamos pero pónganse bien anoten es una temporada larga como dijo Diego 23 carreras vamos 3 recién piensen en Max Verstappen y van a tener ánimo porque decir quiero defender el título y estoy sexto en el campeonato menos 12 pero bueno hagan eso para poder ir subiendo en el ranking yo vengo muy prolijo calladito también este vengo como Latifi más o menos si hace la pol si hace la pol con lluvia medio mixto que van a decir todos porque lo están matando por todos lados están hablando de que porque suba Oscar Piastri que ya está basta de Latifi y demás denle una oportunidad porque puede llegar a pasar algo anécdota señor Mejía de Imola uy difícil cuál puede ser yo no he ido a Imola así que se las debo pero ustedes a ver ustedes tantos años y con todo lo que sucedió ahí de Arton Sena supongo que es un lugar como místico y mágico no debe ser especial volver ahí por este tema yo creo no sé yo lo que más me acuerdo es la haber ido la primera vez haber ido obviamente ahí al no fui exactamente donde está el monumento de Sena sino fui directamente a la curva Tamburelo al exterior del muro donde golpeó Sena que hay una placa ahí conmemorativa que tiene el nombre de él y hay una cantidad siempre ponen flores siempre ponen recordatorios mensajes de todo banderas y ahí queda el río Santerno si no me equivoco que es el que ha impedido que el circuito se prolongue porque por ahí pasa justamente un río que pasa por detrás de lo que es el paddock que es muy muy particular ese espacio del paddock en Imola pero sí recuerdo como estar ahí obviamente pues tú como que no sé sientes la energía que tiene el lugar porque pues claro fue un sitio donde se escribió una página bueno trágica pero muy recordada la Fórmula 1 y que pues fue como un antes y un después en muchos aspectos ¿no? es cierto yo lo decía y lo hablábamos un poco antes de estar haciendo el episodio que es algo especial no para decir siempre hablar de cena llegamos seguimos y hablamos de cena pero es imposible no hacerlo por lo que significó cena y por las causas ¿no? como sucedió y a casi 30 años de ese primero de mayo se sigue viendo flores y flores y gente escribe cartas y dejan mensajes y en el monumento ¿no? que se hizo mucho después también de Ayrton Senna entonces no se puede separar de hecho casi una pregunta en el corralito siempre es lo de cena ¿no? que uno diría bueno basta ya pasaron 30 años pero va a estar ahí siempre es inevitable y por eso se mezcla con también la mística del lugar es un lugar que no se puede agrandar como bien dijo Diego por ese río por ese fiume que hay ahí y nosotros no vamos a tener ni espacio para la sala de prensa está reducido es esos circuitos clásicos que van a seguir manteniendo ese espíritu de clásico no se va a poder modificar mucho se puede hacer algunas correcciones en la pista pero no hay lugar y este y bueno y con el nombre que lleva también ¿no? Enzo y Dino Dino por el hijo que falleció muy joven de Enzo Ferrari por eso creo que es un circuito que tiene eso una aura una mística alrededor y bueno y las anécdotas son esas siempre un poco relacionado con el gran Ayrton Senna que a partir de allí se convirtió en una leyenda y creo que otra me acuerdo fue cuando tuvimos que celebrar la victoria de Giancarlo Fisichella en el Jordan unas semanas después de la victoria de Kimi en Brasil y fue medio raro porque lo hicieron en la recta le entregaron la copa medio desprolijo por un problema cuando contabilizaron las vueltas en el final de esa carrera también con lluvia y bastante problemática pero bueno me acuerdo porque no muchas veces se reconoce a un vencedor de un gran premio en una carrera después ¿no? y se le saca el título al otro y se le da la copa bueno fue medio raro ¿te acordás? sí nunca había visto a Ron Dennis tan contento de devolver un trofeo porque creo que la escena era un poco graciosa y bueno era también un poco era un equipo pequeño de ese momento o sea Jordan era un equipo que en esa época estaba incluso apenas sobreviviendo no tenían casi ni publicidad en el coche llevaban un motor Ford ahí que consiguieron por un acuerdo última hora y sí de hecho Fisichella el coche acabó incendiado en el parque cerrado no sé si te acuerdas en Brasil que la carrera fue con bandera roja por el accidente de Alonso que después quedó implicado a Weber que Alonso no se pudo subir al que había sido ese podio ahí en Interlagos no pudo porque quedó obviamente maltrecho y lo tuvieron que llevar no que se le hizo pero tuvieron que llevar al hospital para hacerle las revisiones del caso pero sí fue una escena muy curiosa que queda como parte de la historia de la Fórmula 1 que tanto tiempo después que no nos escuchen algunos que estarán hablando esto se puede todavía cambiar el resultado de una carrera que ya pasó a ver cómo es esto no 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 esa fue una situación muy un error de cronometraje se tomaron mal las vueltas que se deberían haber tomado como referencia para el resultado final de la carrera y cuando se dieron cuenta del error ya lo enmendaron y se hizo esa ceremonia que fue realmente algo más simbólico porque el resultado ya oficial se había dado días atrás solo que querían pues hacer el homenaje que de alguna forma pues no subieran al podio pero que tuvieran la oportunidad de recibir el trofeo como ganadores de Jordan y Giancarlo Fisichela me acuerdo también Diego cuando fallece la mamá de Schumacher que ambos pilotos el sábado viajaron a Alemania para estar allí y volvieron el domingo para la carrera y ganó Schumacher y me dijo los dos en el podio que era el tributo era lo que la mamá le hubiera gustado que hagan y me acuerdo haberlo entrevistado estábamos con Diego creo que le entrevistó Diego inclusive a Barrichello y él dijo yo nunca podría o lo hablamos con Barrichello yo nunca podría haber hecho eso porque soy latino no corro ni loco si se muere mi mamá y bueno y ahí empezaron bueno cómo hizo Schumacher y bueno dijo realmente que era el deseo de la mamá le hubiera gustado que hubiera sucedido y ahí quedó esa sangre un poco más fría de los latinos pero bueno o mentalidad de campeón también puede ser porque hay mucho que se puede relacionar esto como la mentalidad que tengas pero bueno se murió tu mamá y al otro día tenés que subir hay casos así en el automovilismo argentino de varios no digo que esté ni bien ni mal cada uno lo toma como puede no, no, por supuesto hay algunos que no pueden claramente no se pueden subir y hay para muchos que es como su fortaleza o sea el salir a la cancha a la pista a donde sea y decir exacto así de mi mamá siempre estuvo de acuerdo con esto o esto va para mi mamá y es una forma también de rendir tributo por supuesto o sea de las dos partes creo que es válido y Michael Schumacher ese año que se fue en el 2003 ganó el mundial por dos puntos esa victoria fue fundamental para que él hubiese mantenido esa racha de títulos que pues se extendería hasta un año después en 2004 y la pasta la pasta la bolognese la pizza de Diego la grana padano un gelato bueno gelatos ya vámonos porque si no vamos a quedar aquí nos va a dar hambre bueno chiviríamos la próxima semana ¿no? nos vemos la próxima semana bueno respondemos tus preguntas y luego ya después de lo que pase en Emilia Romana bueno bye adiós chao chao Fórmula Latina